Te diga cuánto te digo que arrepentí Casi a ti dejo que adiós Es viga florecida de esperanza Al fin regresaré porque me esperas Anaciosa y enamorada La dueña de mi amor, mi compañera En una primavera se llenar Cuando partí en el centro comprendía Que se quebraba mi voz Te diga cuánto te digo que arrepentía Casi a ti dejo que adiós Es viga florecida de esperanza Maduras por la ilusión Llenaron para siempre en mis amadas Junto con mi corazón Llenaron para siempre en mis amadas Junto con mi corazón Este es el aplauso de su pueblo para los demás